Ahora yo le canto, arranca. Oye, merena, el licor es responsable que el hombre pierde los dos y siempre ha criado el bebedor, le ofrece hasta la madre. No considera el padre ni lo trata con su belleza. Todo el mundo lo desprecia y se pasa de la decisión porque vaya sabiendo que roga es causa de la pereza. No hay borracho que sea bueno, todo borracho es vago porque por medio del trago voy a abusar de lo ajeno y cuando se va a hacer es lo que no puedo asegurar después que empieza a tomar el trajito de aguardiente y se pone insolente y no se fija para hablar de él. El borracho se desliza, llega y pierde la dirección llega y rompe el pantalón y pisotea la camisa los zapatos los vuelve el triza y luego dice que los nuda y con esa mente tan ruda hace todo cuanto quiere y delante de las mujeres el borracho se desnuda y delante de las mujeres el borracho se desnuda no, que no tengo eco porque me falta ron pero musiquita no canta no, no, como fue un pantalón haga la de ti, la de encima, a ver oye, Morena un papel infinito, una pluma brillante ahí fue un tintero diamante con que te hice el primer escrito un melope curiosito con la punta de rubí una chapa de marfil y encima dorado yo le puse el significado a la carta que te escribí yo le puse el significado a la carta que te escribí como a las cuatro serían yo vine y cogí un pincel yo vine y cogí un pincel solo para pintarte vida mía suspiro iban y venían donde mí se detuvieron y los textos se me salieron para darle falta al criador y culpable sea mi dolor se acuerda morrón y muero donde yo estaba sentado un ángel se me presentó de un todo se consoló que yo me estaba muriendo y él se quedó sonriendo y él me decía así él me preguntó a mí cuál era mi sufrimiento estaba yo en el momento ya contándome de ti estaba yo en el momento ya contándome de ti eso es lo que llaman tesis